Un joven de 18 años estaba afectado por una enfermedad del corazón considerada incurable. La ciencia había dictaminado que podría morir dentro de 8 días o 2 años, pero no más allá. En conocimiento del hecho, el joven abandonó de inmediato los estudios y se entregó a excesos de toda índole. Cuando le advertían que, dada su situación, una vida desordenada era peligrosa para su salud, respondía, ¿qué me importa si solo tengo 2 años de vida? ¿De qué me serviría preocuparme? Gozo lo poco que me queda y quiero divertirme hasta el final. Esa es la consecuencia lógica de la creencia en la nada. Si ese joven fuese espírita, habría dicho, la muerte solo destruirá mi cuerpo, al que abandonaré como si fuera un traje gastado, pero mi espíritu vivirá siempre. En la vida futura seré lo que yo mismo haya hecho de mí en esta vida. Nada de lo que en ella pueda obtener en cualidades morales e intelectuales estará perdido. Al contrario, será otro tanto que gano para mi progreso. Cada imperfección de la que me libero es un paso más hacia la felicidad. Mi ventura o mi desdicha futuras depende de la utilidad o la inutilidad de la existencia actual. Por lo tanto, me interesa aprovechar el poco tiempo que me resta y evitar todo lo que pueda disminuir mis fuerzas. ¿Cuál de estas doctrinas es preferible? No hay niña 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 ni